qué onda mi gente de norte cómo están el día de hoy hoy les traigo el primer unboxing del canal en el que aparte de ser el primer unboxing va a ser el primer sorteo oficial hecho por mí y todo es por mí hecho por mí por mí por mí patrocinado por mí solito así que lo que va a hacer es el unboxing del nuevo de a ver por rey ser es un mouse de rey ser de a ver versión 3 pero pero no cualquiera de hecho están viendo aquí en su pantalla unas imágenes es una edición del mejor del mundo porque no se los enseño lo vemos juntos y les voy a explicar de qué va a tratar la dinámica en la que por supuesto tienen que dejar like en este vídeo estar suscritos al canal activar la campanita vamos a ir directos a lo que todos queremos ver aquí estamos en lo que va a ser el primer unboxing de esta cosita hermosa está aquí pedí por Amazon para que me llegara hoy porque si no no me va a llegar así que vamos a darle vamos a abrirla no la volteo porque del otro lado está en mi dirección pues nadie queríamos que los boxeen verdad aquí está lo están viendo si se ve un poquito extraña la cámara es porque configuró ahorita todo muy rápido para poder hacer no estoy preparado para esto, no estoy preparado para esto, no estoy preparado para esto pero una más rápida bolitas protectoras ven como se ve aquí está lo que todos venimos a ver se cayó la caja miren nada más miren nada más esta preciosura miren nada más este mouse tan hermoso tiene aquí relieve se puede sentir todo esto muy, 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 muy bonito al tacto es un mouse que tiene una batería aquí es lo que les iba a enseñar batería de 90 horas de vida este tiene un sensor óptico perdón pesa súper poquito 63 gramos es ultra ligero con switches de tercera generación aquí lo estamos viendo pues un mouse que usan los pros ¿no? y aquí está la primera capita la tiene otra por si te vamos a dar datos interesantes de Fappy Faker tiene 100 partidas a nivel mundial más de 400 kills a nivel mundial 2 títulos MSI 300 encuentros en la LCK más de 500 victorias aquí estamos viendo en la LCK tiene más de 2600 muertes o sea kills y tiene 10 títulos de la LCK ok estamos listos listos para abrirlo recuerden que se puede llevar uno igualito igualito hasta la puerta ay no mira nada más mira nada más esta belleza uno igualito hasta las puertas de su casita ay 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 no pesa nada pero cuando les digo nada es nada eh si es súper súper ligero bueno a comparación del mío que tengo aquí yo que tengo conectado pero mira hasta acá llega el cable también es uno de la marca Razer pesa más todavía este que este y escuchen este por favor lo voy a poner aquí está pero lo voy a poner acá para que lo escuchen eh ay dios vamos a hacer aquí un ASMR rapidito de los botones uy no lo están oliendo pero lo podrían oler solo suscribiéndose dejando su like compartiendo el video para llegar a la meta de sorteo que son vamos a poner una meta para hacer el sorteo yo creo que unos 50 likes en este video y llegar a los 500 suscriptores bueno aquí supongo que están las garantías y manos de usuario y todo eso mira así es una sticker que siempre viene en los stickers así es vamos a sacar también el cable el cable es inalámbrico pero este cable es para cargarlo y por lo que tengo entendido puedes cargarlo mientras juegas así que no hay problema este es el cuadrito en el que vamos a conectarlo al al USB de nuestro ordenador miren aquí está este lo conectamos y con esto vamos a tenerlo pues listo para la acción y pues eso es todo el unboxing ya no hay nada verdad no vamos a dejar la caja vamos a guardar todo porque esta caja uff 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 vale oro este faker que más queremos no miren nada más este diseño lo estamos viendo wow miren nada más por abajo todas las garantías este es el sensor óptico para sincronizarlo aquí está donde se conecta este queda sin batería o para cargarlo y pues vamos a voy a proceder a conectarlo cables de razer que son de la mejor calidad que existe solamente tienes que conectarlo aquí y ahí está ya vieron ya prende el poquito ya está cargando así que vamos a dejarlo voy a probarlo unos días y pues ahí pueden seguirme y ver cómo voy a estar jugando con esta preciosura recuerda sorteo a los 500 seguidores y 50 likes en este video ok así que no no fallen chicos no fallen por favor nos vemos en el siguiente unboxing en el siguiente video de lo que haga si quieren nos vemos no olviden darle like suscribirse por favor activen la campanita comparten con sus amigos porque entre más rápido llegamos a esa cifra más rápido hacemos el sorteo 500 suscriptores 50 likes en este video que más queremos chao amiguitos nos vemos en el próximo video algún día algún día con este nuevo vamos a ser como un copybaker algún día yo lo sé yo lo sé tarot hay